¡Suscríbete al canal! ¡No se muevan de su asiento ni un milimetro! Mi nombre es Jimmy Carlson. Soy agente del FBI y lamento decirles que... alguien ha colado un saltamontes en este vagón. ¡No teman! Estoy aquí para ayudarles. ¡Mantengan la calma y no les pasará nada! ¡No puede pedirme que conduzca este vagón de metro! ¡No sé si podré! ¡No le he pedido nada, señorita! ¡Para eso ya está el chofer! ¡Cálmese, señorita! ¡Cálmese! ¡¿Qué intenta decirme?! ¡Déjeme a mí! ¡Yo hablo inglés! ¡No está hablando en inglés! Señorita, ¿sabes hablar mi idioma? ¡Inténtelo! ¡Nuestras vidas están en peligro! ¡Saltamontañas! ¡Dios mío! ¡Lo tengo en la pantorrilla! ¡Lo tengo en la pantorrilla! ¡Domínese, caballero! ¡Hábleme de usted! ¡Míreme! ¡No lo mire! ¿Cómo se llama, amigo? ¡Me llamo Paco! ¡Muy bien, Charles! ¿Puedo llamarle Bob? ¿Qué? ¿Tiene usted mujer? ¿Hijos? ¡Sí! ¡Tengo tres hijos! ¡No quiero morir! ¡No va a morir, Gregory! ¡Hoy no! ¡Míreme a los ojos, Walter! ¡Confía en mí! ¡Está bien, pero quítemelo! ¡Suéltese saltamontes, agente Carlson! ¡Jason Granger! ¡El voluntario recoge firmas! ¡Ha fracasado, agente! ¡Nos estamos cargando su hábitat! ¡Construimos y construimos! ¡Estamos sepultando a mamá tierra! ¡Pero no nos pertenece, me oye! ¡No nos pertenece! ¡Tengo esta caja llena de saltamontes y empiezo a soltarnos a todos! ¡Suelta a la chica, Granger! ¡Acaga con él, Jimmy! ¡No te preocupes por mí! ¡No pienso abandonarte! ¡Jimmy, te amo! ¿Últimas palabras, agente Carlson? ¡Sí! ¡Te olvidas tus saltamontes! ¡Chelan, chelan, 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 chelan! ¡Damas, caballeros! ¡El vagón está a salvo! Esperamos haberles hecho este viaje más ameno. Si quieren colaborar con nosotros... ¿Nadie? Gracias. De nada. Se le ha caído en esto. Ah. Muchas gracias. Nada, chao. Damas, caballeros, gracias por su aplauso y su colaboración. Ha sido un placer haberles entretenido. ¿Para qué le devuelves la cartera? Me ha dado cosa, tío. Joder, lo siento por adelantarme con el grito, pero casi te va el chico que existe. Sí, te guía, si está docina. Venga, chicos, nos vamos con el desgañita. Pablo, haz esto ahora de Jimmy, ¿vale? Ok. Chicos, cuidado con la música que hemos entrado antes de Jimmy, ¿eh? Baja, baja. Baja, baja. Baja, baja, baja. Venga. Baja, baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. Gracias por ver el video.